La Fiscalía va por la hermana de Lozoya, juez libra una orden de captura por agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está involucrada en el caso de agronitrogenados, donde la FGR ha asegurado que recibió millones de pesos en sobornos. El juez José Artemio Zúñiga Mendoza giró una nueva orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, por presuntamente estar implicada en el caso de agronitrogenados. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, otorgó a la Fiscalía General de la República, FGR, la nueva orden el pasado 29 de octubre. Gilda Susana Lozoya obtuvo un amparo el pasado mes de septiembre, para evitar la primera orden de aprehensión en su contra, que la FGR había solicitado en el mes de julio. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht, en contra de Emilio L., Mariel E., Gilda A., Gilda L. Inelia. Estas mismas personas cuentan con ficha roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado, y que involucra a Petróleos Mexicanos, Pemex, informaba en ese entonces la dependencia. La primera orden de aprehensión fue desechada luego de que los abogados de Gilda Susana ordenaron al juez subsanar vicios, como la falta de fundamentación y motivación para justificar la necesidad de capturarla, para poder realizar el juicio. A la hermana de Lozoya se le acusa de copartícipe del caso Agronitrogenados, donde supuestamente de junio a noviembre de 2012 recibió 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México, AMSA, a su cuenta de Tochos Holdings. La FGR indicó que con ese dinero se compró una casa en Lomas de Besares, que terminó a nombre de su hermano Emilio Lozoya, el dinero habría sido el pago de un soborno para que desde Pemex se autorizara la compraventa irregular de la planta de agronitrogenados. Lozoya busca amparo para su casa. Desde mayo, esta casa que supuestamente fue comprada por su hermana con dinero ilícito, fue asegurada por la FGR, por ser un inmueble clave en el caso Odebrecht. Según una investigación realizada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, se reveló que en la casa ubicada en Ladera Nº 20, Interior 11, en el conjunto residencial La Retama, en la colonia Lomas de Besares, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se habrían realizado las negociaciones ilegales con la empresa brasileña. La edificación de 1.165 m2 fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012, con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht, informó MCCI el 28 de mayo. En junio, se le concedió un amparo al exdirector de Pemex, para que el inmueble no fuera subastado, pero la FGR volvió a solicitar un nuevo aseguramiento. Hasta el momento, sigue buscando un amparo para recuperarla. Lozoya Austin se encuentra bajo arresto domiciliario, luego de que fuera vinculado a proceso en julio, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. En ese sentido, la FGR podrá detener a Alonso Ancira cuando llegue a México. Aprueba un tribunal colegiado. Con lo avalado por una jueza federal, Ancira, el dueño de altos hornos podría ser detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al llegar a México. La Fiscalía General de la República podría detener a Alonso Ancira una vez que sea extraditado a México desde España. De acuerdo con información de un conocido diario, la orden de aprehensión contra el dueño de altos hornos de México, AMSA, se ejecutará luego de que un tribunal colegiado revocó la suspensión que Ancira había obtenido. La orden fue solicitada por la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la venta a petróleos mexicanos Pemex, por la planta agronitrogenados. El diario detalló que un tribunal colegiado revocó la medida cautelar que había sido otorgada a Alonso Ancira, porque la FGR argumentó que el acusado no explicó cuál era su situación jurídica en España. El tribunal colegiado recordó en su resolución que España aceptó detener a Ancira de nueva cuenta para evitar que se el quejoso se encuentra bajo la jurisdicción de autoridades del Reino de España, inclusive sometido a diversas medidas cautelares, prisión provisional, para garantizar a que no se dé a la fuga, lo cual, como se ha dicho, actualiza una imposibilidad jurídica y material para que el amparista pueda quedar bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas, de amparo y la responsable, y eventualmente para que pudiese dar cumplimiento a cualquier medida de aseguramiento que pudiera emitir la autoridad de amparo, señala la resolución citada por el diario. Ancira se presentó voluntariamente ante las autoridades de España para reingresar a prisión el 7 de noviembre. La empresa que lidera informó ese día que la decisión la tomó tras conocer que el Tribunal de Apelación de la Justicia Española desestimó su recurso de súplica por la solicitud de extradición que el gobierno de México presentó. El empresario se encuentra sujeto a un juicio de extradición en España. Le imputan haber sobornado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, con 3.5 millones de dólares para que la empresa comprara a Altos Hornos de México S.A. la planta chatarra de agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real. El presidente López Obrador ha dicho estar a la espera de que AMSA haga el pago de los 200 millones de dólares entregados en la administración anterior por la compra de la planta agronitrogenados. Esto surge tras la negativa de la suspensión definitiva a Alonso Ancira contra orden de captura. El juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal del primer circuito negó una suspensión definitiva a Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, AMSA, contra la orden de aprehensión librada en la causa penal 211 diagonal 2019 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de la planta agronitrogenados, así como la elaboración, suscripción y publicación de la búsqueda internacional con fines de detención denominada Ficha Roja, relacionada con el expediente A-5897-5-2019. El pasado 6 de noviembre, el empresario solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, cancelar el procedimiento de extradición, ya que, argumentó, quedó insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra, luego de que el 9 de octubre, el tercer tribunal colegiado en materia penal le concedió un amparo. Al respecto, recordó que Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo, rechazó concederle la protección de la justicia federal en contra del mandamiento de captura, así como de la elaboración, suscripción y publicación de la ficha roja. Sin embargo, el colegiado modificó la sentencia y le otorgó el amparo para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente el acto reclamado, y con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios apuntados. El juez de control acató la sentencia del colegiado, pero dictó una nueva resolución, donde ordenó de nuevo la aprehensión del empresario por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.